Música Su arteza real, el príncipe del Reino Unido, Felipe Mumbateng, duque de Edimburgo, conde de Merionet, varón de Greenwich, príncipe de Grecia y Dinamarca, lord gran almirante del Reino Unido, lord del muy honorable consejo privado de su majestad, consejero del primer ministro de Canadá, compañero supernumerario de la orden al servicio de la reina, ayudante de campo de su majestad y consorte del Reino Unido, nació en Corfú el 10 de junio de 1921 y falleció en Windsor el 9 de abril de 2021. Su padre fue el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca y su madre fue la princesa Alicia de Battenberg. Fue educado en Salem, Alemania y en Gordonstoun, una escuela situada en el norte de Escocia. En septiembre de 1922, Constantino I de Grecia fue obligado a aticar a favor del gobierno militar y en diciembre de ese mismo año, un tribunal revolucionario desterró al príncipe Andrés de Grecia y la familia del príncipe Felipe se vio obligada a abandonar Grecia, tras lo cual se establecieron en Saint-Claude, Francia, en una casa prestada por su tía, la princesa Marie Bonaparte. Cuando Felipe contaba con siete años, su familia se trasladó al Reino Unido y años más tarde, asesorado por su tío Louis Mombaté, solicitó la nacionalidad británica para servir en la Marina Real del Reino Unido, donde alcanzó el grado de teniente. Felipe participó en la batalla de Creta y fue mencionado a los despachos por su servicio durante la batalla del Cabo Matapán, prestando su servicio en media docena de acorazados y destructores. Estuvo presente en la firma de la rendición de Japón y meses más tarde fue enviado como instructor al HMS Royal Arthur, la escuela de suboficiales en Corsan. El 20 de noviembre de 1947, Felipe contrajo matrimonio con la princesa Isabel. Para casarse con la heredera al trono, Felipe tuvo que renunciar a la religión ortodoxa griega y a su lealtad a Grecia, perdiendo el título de príncipe de Grecia y Dinamarca. En la víspera de su boda, su suegro, el rey Jorge VI, le concedió el tratamiento de Alteza Real y lo nombró caballero de la Orden de la Jarretera y el mismo día de la boda recibió los títulos de duque de Edimburgo, conde de Merionel y varón de Greenwich. En 1952, Isabel ascendió al trono, siendo Felipe el presidente de la comisión organizativa por nombramiento de la propia princesa. Y en 1957, la reina concedió a su esposo el título de príncipe del Reino Unido, y primer caballero en la precedencia del Reino Unido. El príncipe Felipe se retiró de la vida pública en 2017. En enero de 2019, sufría un accidente de tráfico siendo hospitalizado y en diciembre volvió a ser hospitalizado. En febrero de 2021, fue ingresado con una infección no especificada, tras lo cual se le intervino quirúrgicamente del corazón, recibiendo el alta un mes más tarde. Finalmente, la mañana del 9 de abril de 2021, falleció a la edad de 99 años en el castillo de Windsor, tras 69 años, dos meses y tres días, siendo consorte modelo del Reino Unido, siempre tres pasos por detrás de su esposa, la reina Isabel II. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!